¡Hola, hola, 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 amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Minecraft Zero, guía para novatos, ¿ok chicos? Bueno, como pueden ver aquí, le puse la calavera de Wither, bueno, el cráneo de Wither. Aquí, aquí dejé el casco, bueno, y le puse el cráneo para que vean que se puede poner. De hecho, ahorita que lo pienso, se puede poner aquí, se puede poner aquí. ¡Soy un Wither! ¡Soy el Rich! ¡El Rich! Ya basta. Basta de tonterías, vamos a dejar aquí la cabeza, aquí coloqué las otras cuatro por ahora. Hasta luego, convocar a este hombre, a este. Eso será luego. Bueno, no es un hombre, precisamente, pero bueno. ¿Qué está pasando? A ver esto. A ver. Chicos, como saben, se va a acabar la serie ya. Vamos a vencer a los monstruines, por último, o bueno, a los jefes finales. Y ahí se acaba, ¿no? Pero antes de eso, lo primero que voy a hacer, en este mismo instante, antes de comenzar a hablar de todo eso, es coger el nombre del último caballito. El último caballito que me queda, le vamos a poner Francito. Francito. Creo que está bien escrito, ¿no? No me acuerdo perfectamente cómo era. A ver, un segundo. ¿Qué pasa? ¿Voy a quien escucha un culo? Bueno. ¿Qué pasa? Oh, ya veo. Estaban mal colocados los audífonos. Lo siento. Ya. Entonces, vamos a ver el último. Ahora sí, esta es la última mascota que nos quedan, chicos. Bueno, algunos me dijeron que llene de pasteles. Me parece una gran idea. Algunos, de hecho, no es la primera persona que me lo dice. Algunos me lo han dicho. Ah, me olvidé de una armadura. Bueno, ya. Todos tienen una armadura y para que tú seas diferente, no vas a tener armadura, ¿ok? Vas a hacer así duro. Duro de pelar. Listo. Nuestro último caballito se llamará Francito. Gracias a mi querido amigo Diego Gatica. Que igualmente, o sea, me río porque igual se ha convertido en un gran suscriptor. Yo, sinceramente, bueno, supongo que todos los youtubers que se respeten lo hacen. O sea, yo estoy muy agradecido con todos ustedes, chicos. Todo el apoyo que me están dando y todo eso. Más que por el dinero que... La verdad yo no estoy cobrando nada. No estoy en Machinima ni nada de eso, no. O sea, estoy, pero no estoy cobrando ni nada de eso. Mi canal es muy pequeño para eso, así que no me importa eso. Lo que me importa es que conseguir así de gente, amigos y todo eso, ¿no? Bueno, antes de poderme hablar demasiado y perder el capítulo que vamos a matar al monstruín este. Como ustedes pueden ver, he preparado algunas pociones, ¿no? Algunas pociones, las cuales ahorita que lo pienso, vamos a hacer las Splash. ¿Ok? Ok, ahí. Entonces, para hacer las Splash, creo que esto sí hemos aprendido, ¿no es cierto, chicos? Las de regeneración. Las de velocidad. Las de... ¿Cuál es más? Las de fuerza. Muy bien. Y bueno, chicos, ¿qué es lo que necesitamos para vencer a...? Como les dije antes, chicos, del monumento, yo ya lo encontré. Era en las... Déjenme ver aquí tengo las coordenadas. Un segundo. Menos 882. Menos 790. ¿Ok, chicos? Un puesto de caso que ustedes quieran. Tengo que ir hasta esas coordenadas. Y bueno, ¿qué es lo que voy a llevar? Voy a llevar en primer lugar todo esto, pero... Como pueden ver aquí, este casco de Oxígeno 3 nos permite respirar bajo el agua. Y este lo conseguí en el capítulo de la afinidad acuática, ¿no? Esto nos permite ir, como decir, más rápido y todo eso. Creo que es para picar más rápido, no estoy seguro. Pero, como... O sea, no lo hice en cámaras porque es poco largo estar buscando y conseguiendo más experiencia y todo eso. Y como ustedes pueden ver aquí, ya conseguí una de afinidad acuática la otra vez. No sé si ustedes se acuerdan de qué capítulo fue. Lo conseguí antes. Y es más fácil, o sea, es lo mismo hierro que afinidad acuática, o sea, en hierro que en diamante. Además, o sea, esto es preciso, ¿no? Esto es precisamente para eso. Para sobrevivir en el agua. Porque como ustedes deben saber más o menos por otros videos, el monumento submarino, como su nombre lo dice, está debajo del mar. Entonces debemos llevar pociones, algunas que ya les voy a explicar. En primer lugar les voy a explicar esta parte de la armadura. Que voy a llevar, como les digo, el pantalón y el peto van a ser de protección 4. Que son los que llevaba antes, ¿no es cierto? Y como pueden ver aquí, les voy a mostrar esto. Un segundo. Voy a llevar botas de agilidad acuática 3. ¿Ok, chicos? Eso nos permite... A ver, tengo más cosas. Caída de pluma 4 y mi fugo. Lol. No me sirve de nada y mi fugo. Pero bueno. Y bueno, iba a llevar el de oxígeno, pero como tengo pociones de respiración... Ah, no, pero puedo hacer una cosa ahorita que lo pienso. Puedo unir los dos, ¿no es cierto? Ya, genial. Entonces tengo un casco de afinidad acuática y de oxígeno. ¿Ok? Lo que importa es el casco de afinidad acuática y de oxígeno. Y las botas que tengan agilidad acuática, ¿no? Lo demás de aquí, protección. Es lo que... Eso, bueno, si pueden conseguir protección, genial. Ahora, lo que voy a llevar es una espada con... La de saqueo 2 y afilado 3. Porque la otra espada... Si es que está aquí... No me sirve demasiado. Porque tiene aspecto ignio. Y protección de los acrópodos, que es una estupidez. Prefiero esta que tiene saqueo 2, pero tiene afilado 3. Que es más fácil matar a los monstruis. Y voy a llevar un diamante. Digo, un pico de diamante. Con eficiencia 4 y suerte 3. No. Eficiencia también lo hicimos en otro capítulo. Así que no es ninguna trampa ni nada. Eficiencia 4 para que pique más rápido. Y suerte 3 para que nos dé más materiales. Así que conseguimos algún material interesante. ¿Ok? Eso es lo que corresponde a armaduras. Lo que corresponde a herramientas y espada. No voy a llevar arco. No me parece factible llevar un arco a ese tipo de cosas. Voy a dejar esto. Comidas sí tenemos que llevar bastante. En especial yo que voy a viajar por bastante camino hasta allá. Ya. Con esto estaríamos de comida. Vamos a dejar la polvor aquí ya que no la dejé allá. Aunque te debería llevar unas dositas más. Bueno, cuatro. Vamos rápidamente. Y en pociones chicos. En primer lugar. Pociones de fuerza que siempre son buenas. ¿No? Siempre son buenas llevar pociones de fuerza. ¿No? Para cualquier MOF. Igual pociones de velocidad para movernos más rápido debajo del agua. Pociones de regeneración. Igual es básica para cualquier batalla final. No. Las pociones de fuerza y de regeneración. Son básicas para cualquier batalla final chicos. A ver un segundo. Dejemos esto aquí. Digamos si ya está esta. ¿Qué pasa? Ya. Pociones de respiración acuática. Obviamente llevo el casco de oxígeno. Pero no estoy seguro de cómo funciona. Así que aún por si acaso. Cualquier problema. Llevaré las pociones de respiración acuática. Y también. Pociones de visión nocturna. ¿Ok chicos? Esto es para poder ver bien debajo del agua. ¿No? Entonces las que. Lo indispensable para ir allá. Es el casco con afinidad de oxígeno. Las botas con agilidad acuática. Eh. ¿Qué más? ¿Indispensable? Indispensable. Eh. La poción de rapidez. Y la poción de respiración acuática. ¿No? La de poción de regeneración y fuerza. Es básica para cualquier monstrini. Y visión nocturna. Eh. Como les dije. También es importante. ¿No? Y bueno. La de respiración acuática. Puede ser solamente con el casco de oxígeno. Si es que no tiene materiales. Pero yo creo que. Para cuando ya vayan a meter. A matar a este tipo de monstruos. Ya deben ir preparaditos. Ya deben tener todo esto hecho. Tener hecho la mesa de encantamientos. Y todo. ¿No cierto? Así que bueno. Todo esto. Esta parte se dejé bien. Si dejé dos con todo. Si. Genial. Genial. Les puse aquí un poquito de verruga a avisar. Porque me estaba estorbando. Eh. Cogerla solamente desde allá. Así que bueno. Con todo esto chicos. Creo que nos vamos a ir ya. Eh. Vamos a dejar ahí la calavera de Wither. Y vamos a ir a vencer. A ver. Un segundo. Vamos a ir a buscar la. La esta que les dije. ¿No? A ver chicos. A ver chicos. Hemos regresado. Hemos regresado. Si lo ven. No se dice que se vea claramente. Pero ahí está. Eh. Aquí hay dos nuevos mobs. ¿No? Los mobs de los guardianes. Y los guardianes antiguos. Los guardianes te lanzan un rayo. Y te ponen un rayo a lo lejos. Y se carga. Se carga. Se carga. Y cuando termina de cargarse. Te golpea fuerte. Y tienen unas espinas. Ahí está. ¿Vieron? ¿Lo vieron? Ahí vean. ¿Lo vieron? Unas espinas que te golpean cuando tú los tocas. ¿No? Eh. Los otros simplemente son más grandes. Y un poquito más fuertes. Pero tienen el mismo ataque. El rayo ese. Y las espinas. ¿No? Eh. Bueno. Bueno. En primer lugar. Como ya tenemos aquí. A afinidad acuática. Oxígeno. Que como ven. Estoy respirando con confianza. Como ven aquí. O sea. Respiro. Pero. Pero no respiro correctamente. Pero o sea. Aguanto. ¿No? Aguanto. Eh. Lo primero. Eh. Lo segundo. Eh. Es esto de las. Agilidad acuática. Que me permite ir más rápido debajo del agua. ¿No? Eh. Y bueno. A afinidad acuática que me permite picar. Más esto que me va a permitir picar. Entonces vamos a pegarnos. Vamos a intentar entrar con cuidado. Y no quiero que se asusten por lo que sale ahorita. Que creo que va a salir. No sé si salga o no salga. Cuando se despierta el jefe. Sale una cosa media rara. Que ni yo mismo estoy seguro de cómo funciona. Miren, 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 miren el rayo, miren el rayo, miren el rayo. Me da, me da, me da. Toma. Toma. Y miren cómo huye. Miren cómo se mueve en el agua. Me da, me da, me da, me da, me da, me da. Me da. Tranquilos, tranquilos. Aléjate. Estoy por debajo. Muy bien, campeón, muy bien. A ver, la entrada está aquí. Uy, ahí está. Ahí está. Ahí lo vieron, chicos. Miren, 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 miren cómo, miren cómo no puedo picar esto. Si se dan cuenta que no puedo picar. Ay no, ay no, ay no, acabo de acordarme de una cosa. No. Tranquilos. Tranquilos. Sube compañero. Sube compañero. A ver, ¿dónde está la...? ¿Dónde está la...? A ver, la de visión nocturna primero. Eso, qué belleza, pero qué belleza. Ya, ¿y dónde está la de...? No, de ver si no, no. La de... Joder. La de respiración acuática. ¿Listo? Ahora sí, en teoría. Aquí está, miren, aquí está el jefe. Aquí está el jefe, aquí está el jefe. No puedo darle. Bueno. Ahorita creo que ya lo pueden ver más claramente, ¿no es cierto? ¿No es cierto, chicos? Ay, ¿para qué voy por acá abajo otra vez? ¿Escuchan? Ese es el sonido de estos monstruos. Listo, tranquilos. A ver, a ver, a ver, tú, 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 a ver, tú. ¡Dios! Bueno, el objetivo de este lugar va a ser... Conseguir... Joder. Miren lo que nos dejan, miren lo que nos dejan. ¿Vieron? ¿Dónde está? El objetivo de este lugar va a ser conseguir el oro. No, miren cómo... Uy, qué rápidos, por Dios. Son muy rápidos. Conseguir el oro. Y conseguir... Uf, miren cómo puedo picar. Aquí está, miren. Fatiga al picar. Tres minutos. Dios. No puedo picar nada, pero por lo menos puedo caminar rápido. Tenemos que seguir buscando aquí... ¡Aquí! Ok, tranquilos. Hay que reventar a esta gente. Muy bien, muy bien. Uf, 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 me muero. No hay que dejar que se caiga el rayo. Cuando ese rayo te está dando, tienes que ponerte detrás de una pared. Por ejemplo, a ver, compañero. ¿Me ves? Miren, el rayo, bien. Me voy contra la pared. Y ahí no me pega. ¿Me entienden? Un segundo. Hijo de madre. Esto está jodido. Jodido de cojones. No. Malditos. Tú moriste, tú moriste. Perfecto. ¿Me estoy cogiendo? Sí, estoy cogiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, Artur. Sí, bien. Tiene espinas. Y es igualito al encantamiento de espinas. Uf, me salvé. Exactamente igual al encantamiento de espinas. A ver, a ver, un segundo. En serio, tío. Ya. No voy a... A jugármelo otra vez. Perfecto. Cogemos las cosas. Ok, no pasa nada. Necesitamos a este hombre. Falta poco la fatiga, creo yo. Muy bien, reventado. Aquí hay otro más. Muere, perra. Muy bien. Bueno. Aquí, en esta parte de aquí, es donde se encuentra... Veamos si puedo sacar. Me voy a demorar toda la vida, pero hay que intentarlo. No, mejor no, mejor no. Mejor sigamos buscando... Muy bien, está muerto. Tenemos que buscar al jefe. ¿Cómo decirle al jefe final? Porque, o sea, estos tipos... Se van a seguir spawneando, o sea... Se van a seguir spawneando. Yo quiero que se me quite esta fatiga para alpicar. Sería genial. Esperemos un poquito más. No me vengas con mierdas. En serio. Bueno. Yo creo que va a ser un poco complicado picar esto de aquí. Complicado va a estar. Lo que debemos hacer para poder lograr esto... Yo, en mi poca experiencia en estos mapas... Yo creo que lo que debemos hacer... Es... Buscar a los jefes. ¿No? Mira, ya se ponió otro aquí. Buscar a los jefes y... Eh... Matarlos. Así de simple. No, me... Si me entendieron, ¿cierto? Buscar al jefe... Y matarlo. Así... De simple. Hubiera traído rocas para guiarme, ¿verdad? No me chingues, no me chingues. Ok. Por aquí. Subamos por aquí. Ok. Perfecto. No. Casi, casi, maldito. Ahí se huye, ¿qué hachan? O sea, es crack. Es crack el hombre. Ok. Por aquí no hay nada. Tal vez por aquí... Suba a acompañar. Uy, hay bastantes, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Maldito jefe! ¡Murió! ¡Murió, murió! ¡Aquí está la esponja! ¡Lo hemos conseguido! No voy a morir aquí. No voy a morir aquí. Poción de regeneración. ¡Vamos! ¡Come! Muy bien, muy bien. Compañeros, tranquilos. Tranquilos. Muerto. Vamos bien. Vamos bien. Ahorita vamos bien. Hemos conseguido una esponja ya. Nos dropeó muy poquito, la verdad, pero... Dios, qué susto. ¿Será que ya se me quita esa malita fatiga? ¿O será que hay más jefes? Porque creo que hay bastantes, ¿eh? O sea, no es solo uno. Muere. Muere. Muy bien. Perfecto. Hemos matado a uno. Y vamos por este... A ver, ¿por qué lado ya he estado yo? Aquí hay otro jefe, aquí hay otro jefe. Matémoslo. ¡No, no, no! Joder. A ver. ¿Cuántos tengo fuerza? Sí tengo. Tranquilos. No, malditos rayos. Muere, maldito. Eso. No, me va a ganar, me va a ganar. Uy, me dieron. Uf, me la puso, me la puso, me la puso. ¿Me la va a poner? Me la puso. Dios, son miles, son miles. No, la visión de tu mano se acabó. No me pasa, puto. Dios, 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 me borro. Me borro. Yo me borro. Yo me borro, lo siento, señores. Yo me borro de aquí. Basta de tonterías. A ver. Visión nocturna. Visión nocturna. Respiración. Acuática. Hijo de madre. ¿Me soquerías? Muere, perra. Bueno. Creo, creo que solo habían dos jefes. A ver, cuidado. Creo que solo habían... Hijo de madre, ¿qué es, pues? ¿Cuántos de estos amantes hay? Dios, me muero. Bueno, no, pero... Bueno, tampoco tengo que exagerar. ¿Qué? Sentí que alguien me partió. Bueno, ya tengo mínimo... Ya tengo minuto. A ver, ¿qué tengo? Visión 5, respiración 5. Tranquilidad, chicos. Tranquilidad. Este video se va a demorar un poquito más. Ya me lo imaginaba, ya. Ya me lo imaginaba. Pero bueno. Estamos bien. Estamos bien. Estamos muy bien. Crudo. Comamos la chuleta de cerdo. Tengo la respiración todavía, con confianza. Quiero que se quite la fatiga ya. A ver, tú. Muere, perra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Todavía tenemos que ir... A ver, tú. No te vas a escapar nunca de aquí. Pero cuando eran montoneros, ahí sí no. Cuando eran bastantes, ahí sí me querían matar, hijos de miel. Vamos por este lado a ver qué encuentro. Aquí, por acá, hay un pescado. Quiero ver una cosa. Ya me quedan 30 segundos de fatiga. Tengo que estar listo para picar. Tenemos que picar esa parte. Y tenemos que picar la parte en la que... ¿Cómo es? O sea, esta parte de aquí. Y la parte en la que hay... Bloques de oro. ¿No? Si es que hacemos eso, yo me siento contento. Muy bien. A ver, con cuidado que todavía... Esto todavía no está... No está... No es fácil porque se van a seguir exponiendo por siempre. Por siempre. Es así de simple. O sea... Es como que se pone un... Yo que sé, un... ¿En serio? ¿En serio y más jefes? No puede ser. No me lo puedo creer. ¿Dónde? ¿Dónde, tío? ¿Dónde está el jefe? Dios. Este capítulo se me... Aquí está. Maldito. Maldito jefe. Muere. 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 Muerte ya. Muerte ya. Aquí es hora por el jefe. En serio. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Espero que me dejen tranquilos los malditos monstruos estos. No. Ahí si huyes, no. Ahí si huyes, puto. Toma. Dios. 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 Muy bien, muy bien. Aquí otro. Ah, listos jefes, eh. Han sido tres, eh. El doctor ha sido tres. Ah, aquí está la cosa del oro. Comamos. Pasión de fuerza. Muy bien, muertos todos. A ver tú, compañero. Te vas a la mierda. Perfecto. Posión. No veo, chuta. Dios. Ahí si huyes, no. Ahí si huyes, no pelean. No pelean, cuerpo a cuerpo. Malditas perras. Listo. ¿Hay más? ¿En serio? ¿Dónde? Ya te vi. Ya te vi. Muy bien. Muertos. ¿Dónde más? Parece que no hay más. Y creo que no hay más jefes, así que vamos a romper esto. Ah, ya no hay jefes, chicos. Hay que romper esto. Vamos. Vamos. Rómpete. Vamos. Vamos. Vamos, señores. Por Dios. Sí, yo sé que es molesto, pero no voy a esperar a que me exponiera otro jefe, chicos. Yo sé que es un fail. Aquí tenemos para respirar. ¿Qué cosa? Bien, aquí podemos picar esta pendejada. Obviamente tenemos fatiga, pero no importa porque tenemos este pico que es de lo que se llame. Y también el otro que también sirve para ayudar en eso. Nos llevamos estos bloques y yo soy feliz. A ver. Regeneración no importa. Fatiga dos minutos más, en serio. Vamos a que romper esto. Vamos, por Dios, vamos. Dios, en serio, ni siquiera sale el... Ni siquiera sale el primer. No voy a poder romper esto. Pero ya sabemos dónde es, ¿no es cierto? Vamos a buscar... ¿Escuchan el sonido ese? Es como si hubieran más jefes. ¿No es cierto? Uf, se oscurre otra vez. No puede ser que se me acaben las pasiones, no me lo puedo creer. Yo creo que no hay más jefes, ¿eh? Sinceramente. Qué susto, hermano. No, no hay más jefes, no hay más jefes. Tranquilidad. No. Ya, tranquilos. Ahora sí. Lo último que me queda, chicos. Dición nocturna. Respiración acuática. ¿Qué es esto? A velocidad. Y... Bueno, la regeneración la usaré para luego. Déjame en paz, maldito. Dios. Hola, compañero. Ok. Lo siento. ¿Pero qué? ¿En serio, joder? ¿En serio? Ya. A ver. 15 segundos, vamos. Vamos. 10. A ver. 10. A ver, un segundo. Ahí. 10, 9, 8, 7, 6. Sí, ahí está. No. Está muerto, está muerto. ¿Ya? Ya, vamos. A picar. A picar, señores. A picar. No sé dónde es el... La esponja, chicos. No recuerdo exactamente dónde es la esponja, pero creo que es en la parte superior. Primeramente vamos a ir a por lo seguro. Y lo seguro es... Déjenme en paz, déjenme en paz, déjenme en paz, déjenme en paz. No tengo tiempo para sus chistes. Ya, aquí sí. Entra, entra, compañero, entra. ¿Qué es, pues, hermano? ¿En serio? Genial. Ahora sí. Nos llevamos este oro. Perfecto. Genial. Y podemos llevarnos estas cosas, eh. Todo esto. Nos podemos llevar ya que estamos aquí. Genial. Bueno. Entonces, ¿no se miren cómo es la estructura del oro, chicos? Miren cómo es. Tiene estas linternitas aquí a los lados. ¿No? Vamos a llevarnos las linternitas estas. Y eso. Ahorita sí vamos a ir a por la esponja, que en teoría es en la parte... Creo. O sea... No estoy seguro, pero creo que es en la parte superior. Ya no quiero luchar más. Por favor, señores. No obliguen a matarlos. Por favor. Por favor. Por favor. Les pido. ¿Dónde estoy ya? ¿Dónde estoy? Ah, estoy en el topo ya. ¿Lol? Entonces, ¿dónde están las esponjas? Hay un cuarto lleno de esponjas. Ahorita bajemos por aquí. ¿Dónde está el cuarto de las esponjas, muchachos? Por aquí ya salgo, ¿no es cierto? Muy bien. Por aquí también ya salgo. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Ay, no puede ser que me haya quedado bollado. A ver, a ver tú. A ver tú. ¿Hiciste morir? Ah, moriste. Es tu problema si quieres morir, hermano. No, 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 no. Ya. Ya, basta, 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 basta. Ve a este, ve a este. Basta. A ver, vamos por aquí. Esponjita. Aquí no estás, esponjita. ¿Dónde estás? Esponjita, querida. Por aquí ya salgo. Por aquí ya salgo. Vamos, esponja. O sea, en teoría conseguimos esponja, ¿no, chicos? Conseguimos esponja porque matamos al jefe. Pero, aún así, preferiría conseguir esponja del lugar donde están las esponjas. Que no sé dónde es. Que no sé dónde es. Porque esta es la parte del medio, creo yo. Y no hay un culo. Y por aquí voy a salir, ¿no es cierto? Sí, por aquí salgo, joder. No quiero dar por terminado este capítulo. Sin conseguir eso, chicos. Pero creo que me va a tocar hacerlo. Creo que me va a tocar hacerlo. ¿Dónde estoy ya? Otra vez en la parte de afuera. A ver. Esta es la parte externa, ¿cierto? Y nos metemos por aquí. Hay una especie de laberinto. Pero como puedo picar. Mira, como puedo picar y no me pasa nada. Y ya puedo picar, o sea, con confianza. Ya puedo salir tranquilo de aquí. O sea, no pasa nada. Entonces, no sé dónde está la maldita esponja, hermano. Tal vez aquí. Uf, me dio. Voy a sacar aquí. Les prometo que era aquí, en teoría. Pero no hay. Oh, shit. Y ahora sí me quedé sin... Ups, me dio. Ups, me la puso. Uf, me la puso otra vez. Por lo menos puedo picar rápido. Salimos por aquí mismo, en serio. Por si acaso cojamos... Esto. No voy a hacer que me muera. Sí, ya tengo casco de respiración bajo el agua. Ya no tengo casco de respiración bajo el agua, chicos. ¡Ey! ¿A dónde es esto? En una esquina. ¿Es en serio? O sea, se refiere... Que esto puede estar en cualquier lado. En cualquier lugar. Eso no me lo creí. Eso no me lo... Me lo... Me lo esperaba, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Pero bueno, yo me llevo. Tengo 13... 14... 15... 16... Veamos si con el pico puedo conseguir algo más. 18... 19... 21... 22... 23... Un segundo... Que me estoy quedando sin aire. Un segundo... Un segundo... No, no puedo coger. Tengo que delay... Salir. Bueno, chicos. Malo bien. Malo bien. Lo hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido las esponjas que quería. Hemos conseguido matar al señor este... Bueno, a los tres. A los tres de estos. Porque no son jefes completos. Son solamente semi-jefes. Como se pudieron dar cuenta, son débiles. La dificultad está más en el laberinto que es esto. Y en la dificultad de estar respirando. Y la luz y todo eso. Pero bueno, al final de cuentas lo hemos conseguido. Al final no sé si hice un corte. O si es que hice la cámara rápida por el tiempo. Así que nada, chicos. Voy a salir de aquí. Vamos a observar bien en qué parte es en donde se generó la esponja. Para que ustedes puedan ver. Parece que es en esta esquina. ¿No es cierto? Veamos si es que en esta esquina también hay. Sería buenísimo. Veamos. No. No. En esta esquina no hay. Pero en realidad sí. A ver, a ver, a ver. A mí no me vengas a chingar la vida, compañero. Que te mato. ¿Por qué te mato? Bueno. Hemos conseguido 33 esponjas, chicos. Lo que les estaba diciendo. Hemos conseguido 33 esponjas. Y al mismo tiempo... No me jodas, no me jodas. Y al mismo tiempo hemos conseguido bastantes bloques decorativos que planeé utilizar después. O tal vez nunca. No lo sé, la verdad. Ya la verdad no lo sé. Pero bueno. Les tengo preparados, por cierto, chicos. Bueno, les voy a llevar ahorita porque ya ha pasado mucho tiempo. Después les explicaré una sorpresita que les tenga a ustedes, chicos. Yo voy a seguir cogiendo cositas de aquí. Ya vimos cómo era, ¿no es cierto? Cómo era el lugar en donde estaba la... La... La esponja. No sé, tengo una esquina de aquí. Y también vimos cómo era el lugar en donde estaba el... El oro, ¿no? Que era más o menos por aquí. Más o menos. No. Por aquí... Aquí. ¿Sí ven? Vamos a salir por aquí para que ustedes lo vean. Eso será lo último que haremos. Ok. Como pueden ver, la esponja se exponea generalmente en la parte del medio. Y... No, me chinga la vida. No, 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 no. Me reviento, me reviento. Ya, bueno. En la parte de aquí del medio, de aquí. En esta parte, ya sea en cualquiera de esas esquinas, se exponea la esponja. Y en esta parte que tiene estos como arcos. ¿Sí ven? No la parte de los cuadritos. Ni la otra parte de este lado que también hay cuadritos, ¿no? Sino en esta parte que hay como unos arcos. Sí los ven, ¿no es cierto? Aquí, ya sea a este lado. O ya sea a este lado. A uno de los dos lados. Se spawnea el... El sitio donde se encuentra el oro, ¿no? No sé a dónde carajos me estoy metiendo, la verdad. No sé a dónde me estoy metiendo. Joder, ¿dónde estoy? Estoy perdido. Estoy perdidísimo. Bueno, me salí. Entonces, eso chicos, ¿no? Hemos matado a los tres jefes. Hemos matado bastantes de estos guardianes. Hemos matado... Bueno, hemos conseguido la esponja. Y hemos conseguido... Esto de la... Todos estos bloques. Todas estas cositas. Y el oro, ¿no? Que siempre va a haber ocho bloques de oro. Siempre, ¿no? Entonces, bueno chicos. Creo que eso es todo. Yo me voy a despedir aquí. Espera un segundo que no se ve el hambre aquí. Ya. Se me va el barco. Se me va. Se me va. Se me va. No. Joder. Ahí estamos. Entonces chicos. Como les digo. Me voy a despedir aquí. Espero que les haya gustado. Como hemos vencido a este monumento submarino. Porque hemos vencido al monumento. No a los jefes. Y pues nada chicos. Un saludo para todos. Y... Adiós amigos. Bye. Bye. No, 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 no. No me la puso. Bueno, ahora sí me despido. Adiós chicos. Bye. Ahí me la puso. Ahí me la puso.